Música Semapro hace la invitación muy cordialmente a todos los productores a este día de agrícola 2020 de parte Zetabol entonces el productor va a poder observar nuestra línea de coayuvante en este sentido van a poder ver los efectos de la acidificación en agua los efectos de la antiexpunancia, la surfactancia, la penetración y así también vamos a hacer una demostración mediante un equipo de cómo realmente trabaja un antideriva que le puede dar esa mayor pesadez de gota en la mezcla de agroquímicos y así también Semapro va a hacer la presentación de su nueva línea, lo que es abonos foliares y así también de algunos productos que se aplica en la parte de tratamiento de semillas como un arrancador entonces van a tener desde el momento desde que germina el cultivo hasta el momento del llenado de grano Además es importante destacar que todo este tratamiento y todo el seguimiento lo están realizando los especialistas de Semapro también con los técnicos especialistas de Zetabol Sí, en esa parte siempre hemos estado trabajando conjuntamente así de parte de Semapro vienen los técnicos, damos una observación hacemos juntos un análisis con ellos y de ahí ya sale la recomendación según la fase del cultivo Ingeniero, invitar entonces por favor a todos los productores que vengan al día de campo agrícola de Zetabol aquí van a poder ver todo lo que el manejo y el trabajo que realiza tanto Semapro como las otras casas comerciales Semapro hace la invitación muy cordialmente a todos los productores en este mes del 6 de marzo así que sean muy bienvenidos todos los productores ¡Suscríbete al canal!